No necesariamente subimos de peso por cuántas calorías consumamos, sino por cómo nuestro cuerpo utiliza esas calorías. Las calorías son una unidad de energía que se obtienen a partir de calentar un alimento a cierta temperatura y medir el calor que se genera. Esto te dice la respuesta metabólica que va a tener tu cuerpo ante los distintos alimentos para nada. Es muy diferente una caloría de un brócoli a una caloría de una pizza. Y el cómo tu cuerpo distribuye las calorías que le das es lo que realmente va a determinar cuánta energía se va a destinar a la formación de grasa o si se va a destinar a otros procesos beneficiosos como la reparación celular o la creación de nuevos tejidos. La insulina es la principal hormona implicada en la decisión de nuestro cuerpo de cuánta energía va a guardar de los alimentos. Por eso los alimentos que elevan mucho la insulina, que son los que son ricos en azúcares, nos predisponen muchísimo más a que esa energía se almacene en forma de grasa, a que se utilice para otros procesos, algo que sucedería si consumimos alimentos que no eleven tanto nuestra insulina, como los alimentos saludables. Por esta razón el enfoque principal para una buena dieta tiene que ser la calidad de las calorías y procurar que los alimentos que consumamos no disparen nuestra insulina, porque no son ricos en azúcares. Las calorías tienen su rol, pero no son lo más importante. La calidad de esas calorías es lo que realmente importa. Soy el Dr. Rodrigo Arteaga y sígueme para cuidar mejor tu salud.